Esta es la Capilla Nuestra Señora del Rosario, que se festeja el segundo domingo de octubre y nos reúne a todos los isleños para hacer todo lo que es la procesión náutica y llevar a la Virgen a pasear por el río Paranaminí. Es una fiesta tradicional, donde todos los vecinos se acercan con sus embarcaciones adornadas y vamos paseando por el río y vamos viendo a todos los vecinos que llegan hasta acá para compartir la misa y es un día de fe y de unión de los isleños, que es importante. El Intendente Antreotti en el 2013 decretó a la Capilla, Monumento Histórico Municipal, con lo cual desde ese año, todos los años, trabajamos en el mantenimiento de la Capilla. Este año hemos podido profundizar mucho más las remodelaciones. Es una estructura que se trajo de Inglaterra en 1908, así que el municipio este año trabajó mucho y eso la verdad que nos ayuda muchísimo a seguir manteniendo estas festividades que son muy importantes para la identidad isleña. Hace muchos años que lo estamos haciendo, le damos un agradecimiento muy grande al municipio por todo lo que han hecho todo el año, en tener que ayudar como ayudaron. Agradeciendo al municipio por todo lo que hizo por acomodar la iglesia para este festival y bueno a mis compañeras, que siempre todos los años preparamos la corona y todo y a toda la gente que vino hoy para pasar este día.